bueno mi gente continuamos aquí en talento sin sonido y seguimos con la parte artística como siempre repleto de nuevos talentos estrellas señor que van subiendo con nosotros viene desde boca chica jayboy creo que buena noche buena noche bendiciones para todos y gracias por la oportunidad aquí en el programa talento sin sonido radio jayboy tú eres un rapero muy duro y vamos a empezar contigo dándole man para ver qué es lo que contigo vamos a ponerte esta pista para que tú rompas sigan los señores jayboy rd jayboy rd dice yo soy el negro que a tu negra se la echa la menor es que yo man web de la que usted decía pechan no le temo al indio lo que puede la flecha y pa cortarle la puya a la flecha ya mangué una hacha ando con par de menores que si te pasa te cachan y si no correo contigo porque tú eres una muchacha me metí en esto de música y mangué una brecha ya tengo a tu mujer loca tirándome por snatchas tú quieres frontearme a mí con esa facha y yo estoy loco por dejarte más prendido que una mecha ahora están diciendo que jayboy se la hecha así la leche en la noche a tu jefa cuando está recha mi mamá antes de parir me tuvo un sueño que yo iba a ser loco y medio lo adentro de un manicomio por eso no le ronco a la cama ni cuando envuelve para creen amigos mejor creo que existe el unicornio ando con guas y morro que eso sí son de mil pero y gilbert york de aquel lado apoyando este sicario mucho tanquillao y se llenan de odio porque yo estoy controlando los callejones y los barrios el aplauso para jayboy tenemos rapera de verdad llevo y vienes desde boca chica qué tiempo haciendo música urbana desde los 12 años tengo 12 años todos los músicos tú empezaste a los 12 años y tiene de edad 24 24 tiene dos años haciendo música urbana a nivel profesional ya qué tiempo a nivel profesional desde los 16 son ocho años porque al principio comencé yo mismo grabando grabando y después de ahí ya conociendo más productores más profesionalidad y macos me dice grabando grabando significa que eres productor aparte de artista claro yo mismo me produjo mis canciones qué más tú eres entonces en la música escritor escritor y compositor a por tu eres completo tú lo tienes todo monques y pollo no muchachos llevo mi hermano artistas ya de boca chica que están sonando ahora mismo está mi hermano el perf es muy duro la mole que son de allá también de la zona de tu relación con ellos muy buenas las relaciones con ellos son muy buenas porque no veo colaboraciones con ellos son tan buenas no yo colaboraciones con canciones con ellos no tengo pero al amor le he producido dos temas claro tengo dos temas que le produjo el amor que fueron uno el tirándole a roche y se llama como chihuahua fue producido por me haya escuchado y otro que él tiene con el perfecto que también lo produce tú eres artista y productor a la vez que que fue la primera se puede ser una profesión verdad que cuál fue la primera profesión de las dos que tú practicaste no artista artista primero artista y después y porque y después porque decidiste ser productor también el problema era lo lejos que yo iba a grabar a pie yo grababa donde jones y que fue el que hizo tú no me da notas súper nuevo si grabar ya y tenía que coger de mi barrio hacia boca chica por los montes porque él me cobraba 500 pesos y yo no trabajaba y a veces para yo no de completo el pasaje en una guagua tenía que irme a pie caminando con el grupito que teníamos y luego mi papá un día me dijo no no ven acá cuánto tú quieres león muchacho por el fruto y lujo es el programa de grabar y él le cobró mi acuerdo yo ochocientos pesos estoy hablando yo como con 13 años si tenía de edad y él le pasó el programa mi papá me compró una computadora de mesa me dijo ponte a apoyar ya tú sabes yo hacía una carretilla una vaina rapidísima hasta que comencé a ver al primo y la cosa y don music que me ayudó mucho y él me comenzó a ver tú sabes que eso es importante porque él pensó más allá debido a su situación económica y eso él hizo una inversión de ochocientos pesos que le ayudó mucho a él me entiendo oye mi hermano tú tienes mucho tiempo haciendo música también me enteré por ahí que eres o fuiste compañero de este muchacho productor de roche y nata récord que de allá háblame de tu relación con nata cómo está muy buena la relación mi de nata siempre ha sido full amigo amigo somos más que amigo hermano ahora mismo no 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 nos comunicamos mucho por el tiempo que él tiene y también mi tiempo tú me entiendes sabes que él para mucho trabajando a veces le tiro y él me contesta tarde pero me contesta siempre mi hermano que lo que nos juntamos cuando podemos pero ya no es lo mismo de antes pero la relación de nosotros siempre se ha mantenido yo me encuentro extraño que un muchacho como tú con tanto talento conociendo tanto tigre duro si no tenga tantas colaboraciones que se debe eso es por tu forma de ser o tal vez porque no se ha dado no que eso es porque no se ha dado porque yo me llevo bien con todito me entiendes muchas veces ha sido por por mí mismo no va qué piensas tú del joseo de los artistas para colaborar con otros muy bien eso está bien el josea hay que josea el que no josea la suerte no le va a llegar a la casa tú estás joseando o sea ha tocado ha tocado puertas artista nosotros hemos tocado puertas yo tengo una compañía que me está metiendo mano como es y seguimos tocando como se llama la compañía el jm entertainment el jm entertainment háblame de contrato eso va bien eso va bien porque que te digo yo no tenía esa ayuda que tenía yo mayormente mi cuerpo mi canal de youtube todo ha crecido yo no sabía ni siquiera lo con el spotify ni nada de eso y ya tengo todo lo mío organizado mi canción es legalizada todo y con mi economía no lo iba a poder hacer tú me entiendes algo importante como llegó esa compañía a ti como te vio como te digo igual la historia la historia larga pero habla un poco de eso llegó por un concurso de angel flow ok con el flow pesado desde el fecho yo participé y lolo jay me comentó fecho ese le metió más duro que tú y ahí el nesto vidó sí que el patrón en esto me dio una figura de los minas me tiró con quien tú trabajas y yo leí el mensaje después del mes que él me tiró él me tiró en septiembre yo leí el mensaje dice el neto coño está cotizado pero gracias a dios pero era que yo no tenía celular no tenía comunicación cuando mangue uno yo veía el mensaje comienzo a tirar dije le tiré a tiempo ahí hasta moca está porque la primera vez me invitó en que tengo un vistazo una cosa los minas mi papá vino y hasta me trajo y después de ahí la relación gracias a dios que fue que tiempo hace de eso ya eso hace un año y par de meses ok y el avance se ha visto no verdad sí pero demasiado mi hermano claro veo que tiene una colaboración junto al malocorita mandra que es rap crudo háblame cómo llegó la colaboración y estuve escuchando el tema el vídeo durísimo oye no hay desperdicio nivel de rap ahí háblame cómo llegó eso la colaboración llegó por parte de la compañía ya estábamos ya hubiéramos hecho dos o tres canciones y ya queríamos como que me conocieran un poquito más me entiendes y hablamos con con la gente que nos llevaron donde mandra aquí ahí se hizo la colaboración no también en esto que de los minas aquí tiene relación con la gran mayoría de tigre que están en el movimiento ya y voy por ahí te vimos grabando un tema como que se llama así cala así cala así cala o tres y sacarlo dime de ese tema es un dembow es el primer dembow que voy a tirar para tirarlo ahora en diciembre el domingo pasado fue el domingo pasado en el bloque del bar y háblame de la vibra cuando estuvo grabando el vídeo que sentieron que sentió el público cuando se está grabando un vídeo el público le llega la canción dice mierda canción tan buena al principio al principio todo fue la gente mirando tú sabes cómo es pero después que se sacaron la cámara que se dieron cuenta lo que era para matar el tránsito porque la gente se estaban parando en los carros a sacar los celulares y nada la mayoría de gente del barrio después de ahí me han dicho bien por ti que lo que primera vez que se graba un vídeo en el barrio porque en realidad fue primera vez que los altitas de boca chica graban un vídeo o sea fui yo el primero que grabó uno en el barrio porque lo demás lo hacen se va lejos para otra vez y te apoyan bien en el barrio te apoyan bien la actividad cualquier cosa siempre me han apoyado cuando sale entonces ese tema tres sin sacar demonios ya tres sin sacar quiero sacarlo antes del 20 de diciembre ahora del de te vamos a darle duro a eso entonces no te puedo ni con eso él habló que tuvo una colaboración con mandra que el malo corita que colaboración a futuro tú tienes aparte de mandrake bueno yo para mí quisiera colaborar con todos los artistas urbanos me entiende no me gusta mucho la controversia aunque siempre llega aunque siempre llega porque a veces tú mete un palo y quizá tú dices con yo quiero grabar con fulano y cuando viene a ver fulano se llena por eso tú no entiendes una colaboración anhelada tuya que tú la desees con yo quiero grabar con este porque claro con químico ultramega el químico con el químico con el químico ultramega quisiera grabar con él claro sí me si ve la entrevista y algo me gustaría que me diera un llamado mira esa cámara tuya un llamado y rapel un chin para que lo vea que lo que queda un loco que está hablando que lo que químico escucha que lo que dice en mi cerebro tengo una computadora en mi garganta una ametralladora un chi que me mantiene activo 24 horas 64 tiempo que están engrasando mi neurona tengo un corazón que suelta corriente 220 por eso rapa y conecto con la musa del oyente en mi pecho un radiador que evita que yo me caliente porque si me caliento hay problemas papila de gente un sistema operativo que no todo el mundo hackea y una inteligencia buscada por el fbi la dea soy puro este loco no chotea con 10 terabytes de giga que sólo mi creador formatea yo soy el king de la vieja y la nueva escuela la para de todos ustedes yo soy su dolor de muela ya llegó micheliné así que recojan nueva era y apaguen licuadora con un bobo si este loco secuela talento si hay talento si hay toda la teoría que tiene una buena relación con con nata récord verdad porque no sé no nos ha surgido algo con un king currú como que tú le dices el nombre esto te burla mucho de él es duro porque tiene alguna colaboración con con eso tigre por ahí por ahora no sé no tengo información quizá en algún momento es simple y llanamente no se ha dado exacto no se ha dado es un proceso lo ha pensado varias veces pero todavía no ha llegado el momento cuando viene a ver cualquier ratito que lo queda en fulano háblame de los raperos que te han dado cuando han visto rapeando te han dado pero no tan apoyado el mismo mandrake pero él me la ha dado ese me la ha dado pero él también te apoyó colaboró contigo si no de lo que te han dado y no te han apoyado que te dice bien la que duro mi hermano bueno si te digo el mismo químico me la ha dado te han dado químico el foto no hay al voto de la casa de la familia par de par de tigres me la han dado acá no mira mi hermano me dicen que tuviste una situación hace un tiempo de salud con tu garganta que fue lo que pasó con jay boy bueno hermano mira yo desde pequeño nací con un boss mi mamá pensaba que era un boss o una bola de aire cuando tú hablas se te infla la garganta entonces con el tiempo yo iba creciendo y se iba creciendo entonces la bola también igual pero una vez me comenzó a doler cuando yo fui al médico el doctor me dijo es imposible porque el boso no duele me mandaron a hacer una sonografía en la garganta y cuando fuimos me mandaron a operar me dijeron óperate eso si te duele pero es muy difícil tú tienes que tener algún kit por el día de la operación cuando todos me hacen los análisis y todo a mí me sacaron un tumor cancerígeno de la gaita guau aparte del boso yo tenía una bola que ya estaba casi estallando tenía bombola de acima de la bola y luego de ahí cuando me operaron yo perdí la voz brother casi por dos meses yo no hablaba yo era que nada y eso a mí me tenía casi medio triste mi mamá me decía no tranquilo que tú vas a recuperar tu voz y esto ya yo lo que llorando le decía que ya yo no iba a poder cantar más nunca y ella me decía que sí que yo iba a cantar que yo iba a cantar que yo iba a cantar todo un día y ella se encojonó y me dijo de todo y yo me puse a gritar y llorando hablé para que tú veas llorando por lo que ella me decía hablé y cuando yo vi que yo yo salió como un pito yo dije oh pero de por dios por dentro de mí porque te digo que yo lo verás así que nada no se me veía ni la voz a veces mi mamá me daba hasta la comida como que me dice licua la sopa y la cosa guau y hable y después chacho después de ahí que te digo yo le doy gracias a dios porque y la gente pensaban que yo me iba a morir de todo eso es tu madre orando mi hermano para que tú te claro y siempre la doña y mi papá siempre me han apoyado full con esto ellos mismos a veces ella misma me daba fuerza y me decía tú vas a seguir cantando pero por dentro de ella también decía cuando viene yo entiendo yo entiendo que eso es como eso es son cosas de dios tú entiendes tú tienes un propósito en esta vida con la música y yo entiendo que dios te devolvió la voz para que tú puedas lograr ese propósito así que no te detenga mi hermano a mí seguir luchando así es mi hermano entonces sin sacarlo 3 sin sacarlo es el tema que nosotros estamos esperando pues yo quiero saber que dice 3 sin sacarlo ahora porque ese vídeo yo vi ese vídeo ahí está muy gustoso le damos le damos un preview que me importa a mí que tu marido es un malo si yo te agarro techo 3 sin sacarlo ya me dieron luz que tú estás loco por votarlo si yo te agarro techo 3 sin sacarlo tú crees que es mentira pues vamos a comprobarlo que si te agarro techo 3 sin sacarlo yo te doy que esté de barato y vas a tener que remendarlo si yo te agarro techo 3 sin sacarlo si yo te agarro techo 3 5 y 6 en 4 te pongo para darte como manda la ley nada más estoy esperando que tú me desee break para yo hacerte la 51 sombra de jay es que te voy a dar bien duro y bueno y saco de cotorra rápidamente instrumentales bendiciones mi hermano entre está bien bonita contigo un rapero de verdad que la pone de verdad no hay que hablar mucho que ustedes se dieron cuenta demostrado también lo vimos ahí con tirando versos con contenido hd real real sí sí con manuel hd ahí tuviste mi hermano vamos a tu red entonces para que el público comienza a seguirte y se den cuenta de que lo que creo que ya y voy rd en instagram facebook twitter spotify y en todo nítido estamos ahí ya y voy rd lo mismo todo el tiempo bueno tú sabes que para concluir hay que terminar rapeando de nuevo mi hermano el talento tuyo tiene que salir a la luz como sea vamos a darle para allá te fuiste con este tu sabes quién es ya el g en entertainment j voy r de la casa dice dice tengo un flow pesado que de lejos se me ve el brillo y tu sofocado nada más por los diamantes del anillo soy tu para como la de ballet vos patiño tú quieres llegarme pero tu flow está acá carañinho cuando yo te frene en un carro con el morro con un hierro la pupu se te va a salir por chorro tu zorra está loca por comerse tesoro ya sabes que soy un perro y quieres que le haga un cachorro hasta flow my weather está buscando este piquete porque como yo le meto ya nadie le mete aquí se distribuyen los paquetes así que si tuviste algo mejor cállate pa yo no prendete que hasta secreto sabe que yo soy un biberón que soy bacano pero al que se pase le parto el melón mi garganta está rodando en un millón así que si tú no facturas sigue buscando a quien dale promoción que ustedes son serpientes que montan veneno son como los arrimaos que viven de lo ajeno tu jeba le quitó el guasar moreno porque la chivata de tu hermana le dio luque rapo bueno eso de aplauso señores